Durante el periodo de 1985 a 1988, los investigadores Robert Day, David Shaw y Stephen Ignell estudiaron la distribución y características del plástico que contaminaba el océano pacífico. Ellos teorizaron que el plástico y toda la basura eventualmente se iba a acumular en algún lugar del pacífico, específicamente en el giro del pacífico norte. Los investigadores llegaron a la conclusión de que condiciones similares podrían ocurrir en otras partes del océano. En 1997, Charles Moore regresaba al sur de California después de terminar la carrera de navegación de Los Ángeles a Hawaii. En ese transcurso, él y su equipo vieron basura flotando en el giro del pacífico norte. Después de ver eso, escribió artículos sobre el alcance de esta basura y los efectos en la vida marina, y con esto llamó la atención de los medios de comunicación. Pero, ¿cómo se ha formado una isla de basura y qué tamaño tiene? Se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico se desechan al mar cada año, pero no por un país en específico, sino que esto, aunque no lo crean, es un esfuerzo mundial y todos ponemos de nuestra parte para que sea posible este desastre. Sin embargo, no todo el plástico que va al mar forma parte de la isla. Verán, existe una gran diversidad de plásticos que se desechan, entre ellos plásticos pesados que se van al fondo del mar y plásticos que logran descomponerse en el trayecto. Como resultado, quedan plásticos ligeros los cuales no forman una isla en realidad, más bien crean una mancha de plásticos que lentamente se van descomponiendo en fragmentos más pequeños que la vida marina va consumiendo. Esto trae muchos problemas, el principal siendo que la mayoría de los animales que consumen plástico se intoxican y mueren, pero aquellos que no mueren terminan en nuestro plato para ser consumidos. Tal vez digas, ¿cómo no me voy a dar cuenta que estoy comiendo un pez con plástico? Bueno, por el simple hecho de que ciertos peces consumen plástico como parte de su dieta sin saberlo, ya que el plástico ha llegado a degradarse a tal punto donde hay micros plásticos y nanoplásticos, y a una escala así de pequeña es difícil de percibir que estás comiendo plástico. Ahora, la gran mancha del Pacífico tiene un tamaño que no se conoce a ciencia cierta, se sabe que cada año crece exponencialmente, pero no se tiene un tamaño preciso. Se estima que su tamaño puede ser dos veces el estado de Texas o tres veces el país de Francia, en otras palabras, 1.6 millones de kilómetros cuadrados. A pesar de que este dato es muy conocido, a muchos nosicieros les encanta exagerar y dicen que la mancha es una isla que mide más o menos el tamaño de África. Esto no es cierto, si fuera cierto tendríamos un evento apocalíptico en nuestros sistemas de corrientes marítimas. Pero bueno, toda esta información que les he expuesto es sobre la gran mancha del Pacífico, la cual se encuentra en el giro del Pacífico Norte, pero se cree que en los cuatro giros oceánicos restantes se vive una historia similar, basura que va lentamente acumulándose, lo cual deja un sentimiento de preocupación, porque si envenenamos más los mares, ¿cuánto tiempo nos queda para envenenarnos a nosotros? Quiero agradecerle a mis Patreons como Ángel Méndez, Daniel Levott, Héctor Pulido, Ignaiko, Maximiliano Camilo, Zenka007, Swan González Fernández y a Yago Galleta por darme la oportunidad de no comer tacos con plástico. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima. Knock, knock.